¡Suscríbete al canal! 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 de las lluvias. Más de 80 niños no pueden asistir a clases y esto afectará su año escolar. El llamado es a autoridades municipales para que manden a reparar las instalaciones. La escuela está ubicada exactamente en el kilómetro 28 de la carretera sur. Reporteros 10 de la Concepción Masaya informan sobre la caída de un enorme árbol en un parque de la zona que derribó los cables de tendido eléctrico, causando preocupación entre los habitantes ya que temen que ocurra una tragedia. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. En nuestras instalaciones tenemos documentos personales de Pedro Alberto Lezama Canales, Ana Patricia Castillo Luna, David Antonio Moreno Zaballo y de Héctor Braulio Ruiz Acúntas. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no le cambie que regresamos con mucho más. En noticias nacionales, juez de Tipitapa condena a seis años de prisión a un hombre que meses atrás se robó una yegua valorada en 5 mil dólares en una finca ubicada en el kilómetro 33 de la carretera a Masaya. Danilo Muñoz nos cuenta más. Después que la fiscalía y las defensas del acusado habían expuesto los alegatos conclusivos, el juez Pérez Alonso Amador del juzgado a lo penal de juicio de Tipitapa dio un fallo de culpabilidad viéndose basado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Encontró culpable al procesado por el delito de vigiato a Néstor José Estrada Laguna, quien el pasado 17 de junio de este año se había robado una yegua de la finca Los Gemelos valorada en 5 mil dólares americano, lugar que se encuentra ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera Masaya en la comarca de Guanacastillo. Néstor José Estrada Laguna, culpable del delito de vigiato acusado por el Ministerio Público. Hicieron justicia, sí, porque ahora nosotros podemos estar tranquilos de que él está dentro, porque él vive en la entrada a la finca de mi papá. La fiscalia Jaira López pidió la pena de seis años y 300 días multa, habiendo encontrado un agravante por lo que el acusado era de confianza de la víctima y aprovechando la confianza había realizado el robo de la yegua y vendida a un ganadero del sector de San Luis Tipitapa, identificado como Álvaro Serna, que aún la defensa no se explica cómo fue puesto como testigo, habiendo cometido un delito penado por la ley, si él fue quien compró la yegua robada y aún sigue en libertad. Que vino a declarar como testigo Álvaro de Jesús Arce Chávez, porque este señor fue el que compró y trasladó la yegua que supuestamente le vendió el acusado Néstor José Estrada Laguna. Que este señor, que el Ministerio Público, entendemos, dolosamente vino a ofrecer como testigo, debió ser la persona que está sentada en el banquillo de los acusados y no su representado Néstor José Estrada Laguna. El juez programó la lectura de sentencia para el día 13 de octubre de este año a las 12 y 30 del mediodía. Por otro lado, el acusado está bajo prisión preventiva en el distrito 8 de Tipitapa. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Habitantes del barrio Hugo Chávez denuncian malos olores y acumulación de basura en las calles por falta del servicio de recolección de basura. Como medida de presión decidieron este miércoles depositar los desperdicios en el área verde del sector. Yalín Domínguez nos amplía. Dos semanas de no pasar tiene el camión recolector de basura por el barrio Germán Pomares, donde sus habitantes como medida de protesta ubicaron las bolsas de desechos en el cuadro de béisbol para ver si así se escucha esta problemática que se ha venido dando por varios meses. Han llamado a los compañeros de la alcaldía para que nos den respuesta, ¿verdad? Porque ya tenemos dos semanas de que no viene el camión de la basura. Entonces, ellos no quieren que botemos basura, pero ustedes están viendo el basurero que está aquí, está ahí arriba, están los basuras en cada casa. Entonces, al no tener nosotros que entre el camión recolector de basura, ¿dónde podemos botar la basura? Las familias afectadas señalan que de nada sirve que lleguen cuadrillas del MISA a fumigar si están conviviendo con desperdicios y la contaminación de este cauce que está siendo utilizado como basurero debido a la ausencia del camión de la basura. Vivimos en un abandono completamente. Aquí no los reparan calles, aquí no los vienen. En vez pasada tuvo el camión como tres meses de no venir. ¿La tenían que botar aquí? Teníamos que botar o quemarla, porque todavía no estaban las llovederas, entonces la quemábamos. Pero es algo que nos afecta, la salud, para tanto para los niños, el zancudo se produce más. Nosotros tratamos de tener limpios nuestras casas y todo, pero ¿qué hacemos con una basura amontonada? La gente como no tiene dónde botar basura, entonces la tienen que botar, acude al cauce. Y entonces a veces vienen a tirar animales muertos y esa estufalera no se aguanta, porque a veces uno está comiendo y está el mosquero y la estufalera, entonces se nos pueden enfermar tanto los niños como los otros adultos. También otro problema que quiero exponer es que para nada pusieron un poste de luz, porque aquí como a las 6, 7 de la noche es una robadera, porque es una curana, entonces necesitamos apoyo, ¿verdad? Los pobladores que sufren estas afectaciones habitan de la cartuja cinco cuadras arriba contigo al cuadro, donde se espera que las autoridades edilicias atiendan esta, entre otras problemáticas, como los malos caminos y luminarias en mal estado. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer una pausa comercial. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Ciudadana norteamericana de 46 años muere en las instalaciones de Cruz Roja Nicaragüense, donde fue llevada por su esposo en busca de atención médica. José Abraham Sánchez nos informa. Se presume que por problemas de salud falleció la norteamericana radicada en Nicaragua, Ken Ricup, su esposo de emergencia, la trasladó en este microbus de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Ticomo, rumbo a un hospital capitalino, pero ya nada pudo hacer. Se estacionó en la oficina central de la Cruz Roja Nicaragüense, ubicada en Belmonte, para solicitar el servicio de una ambulancia. Bueno, como a eso, aproximadamente a las 7 y 45 de la mañana, vino un microbus acá, solicitando ayuda para que se le brindara atención a una paciente que traían ellos. Lo cual procedimos a brindarle lo que es la atención, al darnos cuenta que la paciente ya no presentaba signos vitales dentro del vehículo que la transportaban. Ahí nomás se le comunicó a los familiares, entonces, que ya no traía signos vitales. Según ellos refieren, atraían del sector de lo que es el Hotel Ticomo, 600 metros hacia el sur. Lo que presentaba al momento inicial era un sangrado, posiblemente sangrado de tubo digestivo, ya que el sangrado era color oscuro, negro. Eso puede venir por diferentes situaciones, pues, pero aparentemente es un fallecimiento de enfermedad natural. Según refieren, pues, los familiares, que la señora, pues, en un tiempo, pues, consumió alcohol. Entonces, posiblemente podría ser uno de los antecedentes clínicos que ella presentaba. Peritos de la Policía Nacional y Médicos Forenses investigan para determinar la causa real del deceso. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. En otras informaciones, distribuidora Caldera denuncia desabastecimiento de huevos desde hace varias semanas en sus diferentes sucursales. Acuden a la medida de la inconformidad de productores avícolas por ofertar mejores precios en otras distribuidoras. Pero Castillo nos amplía. Vacías permanecen las cajillas de huevos en los estantes de la distribuidora Caldera del Mercado Oriental desde hace cuatro semanas. Luego que los productores avícolas tomaran supuestamente la medida de no abastecer su negocio al considerar que el comerciante y propietario Juan Caldera distorsiona el mercado al vender a precios bajos este producto, cuyo costo actual redondea los 100 córdobas. Estoy preocupado generalmente porque los productores avícolas de huevos en su afán de incrementar la cajilla de huevos han tomado la decisión de no venderle una sola cajilla a lo que es Juan Caldera y todas sus sucursales ubicadas a nivel nacional. Al parecer esta medida les está dando resultados para ellos porque ya la cajilla de huevos anda entre 95 y 100 córdobas. Los productores avícolas aducen que cuando le venden a Juan Caldera, Juan Caldera distorsiona el mercado vendiendo a bajo precio la cajilla de huevos. Pero es que yo lo que hago es ganarme un peso o dos pesos por cajilla de huevos porque realmente veo la necesidad de mi cliente porque estoy en el mercado, porque veo que la población que compra en el mercado son población de menor ingreso. El desabastecimiento en las 55 sucursales de Pueblo Caldera perjudica a los consumidores quienes compraban la cajilla de huevos entre los 65 y 70 córdobas. Pero si es el que lo da más barato a nosotros, es el que lo da favorable a los pobrerillos pues porque somos pobres, nosotros lo que venimos a comprar aquí. ¿Cuántas cajillas viene a comprar? Yo aquí vengo desde hasta dos o tres cajillitas para abastecerlo y ahora no hay, ve. El comerciante Juan Caldera espera que las autoridades de gobierno intervengan en el asunto porque quienes más se ven perjudicados son los consumidores. Desde ya estoy pidiendo a nuestras autoridades de gobierno del Ministerio de Economía a tomar cartas en el asunto, a intervenir en esta problemática porque si bien es cierto Pueblo Caldera es una empresa privada, es un negocio privado, pero la población consumidora es cliente de Pueblo Caldera y sus 55 sucursales a nivel nacional, pero también son clientes de nuestro buen gobierno sandinista. Vía telefónica nos contactamos con Alfredo Vélez, presidente de ANAPA, para consultar tal medida y esto nos respondió. No, no te puedo decir ahorita, no te gusta. Según Juan Caldera, una importación de huevos vendría a bajar los precios altos en este producto. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. En otras noticias, los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire. Según el ingeniero David Casillo, en nuestro país, la mayoría de los vehículos presentan desperfectos en el catalizador. Jairo Castillo nos continúa informando. La contaminación del aire envenena en silencio a miles de personas y los vehículos representan una de las principales vías de propagación. Las emisiones de gases y humo negro procedente de los escapes de los automotores contienen monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno, que son liberados a la atmósfera en gran cantidad. Recordemos que en el caso de los buses es dióxido de azufre, que es peligroso, porque el dióxido de azufre, a medida que va, después que te irrita los ojos, te irrita la nariz y los pulmones, te puede producir cáncer, porque es dióxido de azufre. O sea, recordemos el componente químico que tienen los volcanes. Es un malero que tiran, que lo venden con boneros. Sí, ¿verdad? ¿Le perruica a uno? Sí, yo creo. ¿Usted qué vende aquí, diario? ¿Se trae ese humo? Todo el niño, esa humo negra. La contaminación vehicular del aire produce efectos dañinos para la salud humana, pero son las partículas químicas emitidas por los tubos de los escapes de los automóviles las que son realmente nocivas, porque producen moléculas altamente reactivas que pueden dañar los vasos sanguíneos y provocar una enfermedad vascular. Estamos intoxicados de una forma exógena, porque nosotros inhalamos ese monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que produce en el cuerpo? Produce dolor de cabeza, produce debilidad, fatiga crónica, puede producir mareos, náuseas. El paciente puede inclusive tener vómitos y desmayarse. En el caso de que, si le sumamos a eso, que al monóxido de carbono, el tabaquismo que hay en el país, entonces estamos doblemente intoxicados, porque es un tipo de intoxicación exógena. Y en las mujeres embarazadas también afecta porque puede atravesar la barrera placentaria y el niño puede nacer con problemas del sistema nervioso, con autismo, con problemas de retardo. Los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire. En Nicaragua, la emisión de estos gases son reguladas cada año. Sin embargo, las autoridades policiales no aplican las multas correspondientes a la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 431, Ley de Régimen de Circulación Vehicular, que establece en su artículo 26, capítulo 2, inciso 33, conducir vehículos que provocan exceso de humo, serán multados con 500 Córdobas. Nicaragua vive en una situación de actualización de los datos. Precisamente ahora Marena tiene resultados sobre cómo están las emisiones de dióxido de carbono, producto de la contaminación. Y precisamente el resultado alrededor de lo que tienen o cómo están los principales puntos de la ciudad, que es donde más afluencia vehicular tenemos. De acuerdo al ingeniero automotriz David Castillo Pacheco, la mayoría de los vehículos de los nicaragüenses presentan desperfectos en el catalizador, que sirve para el control de reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna. Ah, el catalizador es el elemento fundamental para evitar esta contaminación. El catalizador está compuesto por paladio, platino y rhodio. Él combina toditos esos gases que salen del motor, que produce el motor en la combustión, que es lo que hace él prácticamente convertir, es como un laboratorio, convertir todos esos gases en agua, nitrógeno y dióxido de carbono. Ahora, lo que quiero manifestar es algo. Lastimosamente, la mayoría de los vehículos, el catalizador, lo anda vencido, no lo anda, o realmente no se dan cuenta de la situación que anda, pero realmente es un peligro que nosotros tenemos para el daño de la salud. En países como China, Pakistán, México, Brasil y Japón, existen niveles altos de contaminación. Algunos de sus habitantes se ven obligados a utilizar mascarillas por la gran exposición de humo tóxico en el ambiente. Para contrarrestar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, en el año 2015, en París, se firmó un acuerdo para limitar el calentamiento del planeta. La posición de Nicaragua en este año fue excluirse, debido a que el país es apenas responsable del 3% del total de emisiones, mientras que otras 10 naciones más desarrolladas producen 72% de dióxido de carbono. El gobierno de Nicaragua, a nombre de nuestro pueblo, reclamó entonces y reclama hoy una propuesta realista, verdaderamente responsable, con enfoques certeros y de fondo, imponiendo responsabilidades comunes, pero diferenciadas, exigiendo a los más contaminantes compromisos estrictos con la reducción de sus emisiones y rodeos para la llamada adaptación. Nicaragua avanza a pasos agigantados para hacer de frente al cambio climático, pero los efectos son mayores en el mundo. Huracanes, terremotos y sequía, que reducen más el tiempo de vida de sus habitantes. Hacemos nuestra tercera pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más de Acción 10. Continuamos con nuestras informaciones de la más reciente encuesta de la firma MR. Consultores indica que la mayoría de los nicaragüenses se muestra en desacuerdo con la iniciativa de ley NICA-AD, aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Aero Castillo nos tiene los detalles. El 74.7% de los nicaragüenses se muestran en desacuerdo que gobiernos extranjeros interfieran en asuntos internos del país. Estos datos fueron obtenidos en una encuesta realizada por MR Consultores entre el 28 de septiembre al 8 de octubre en la zona rural y urbana con una muestra de 1.400 personas entrevistadas. El 74.7% está en desacuerdo con ese tema. O sea, no aprueba de que países extranjeros interfieran en Nicaragua. Hay un 17.6% que lo considera necesario, está de acuerdo con eso. Y hay un 7.7% que no opina al respecto. Con esos dos temas, ya con más tiempo nosotros podemos ver de que efectivamente hay una posición de los nicaragüenses acerca de que el país debe tener derecho a la autodeterminación y no estar en dependencia de otros intereses. Con respecto a la iniciativa que promueven congresistas de Estados Unidos de la ley NICA-AD para restablecer la democracia en Nicaragua, el 77.6% de los encuestados se mostraron en desacuerdo, mientras que el 7.4% valoraron de positivo dicha acción. El 77.6% está en desacuerdo con esa iniciativa de ley, con esas personas que están impulsando esa iniciativa. Hay un 14.9% que le es indiferente y hay un 7.4% que es acuerdo. Un dato importante en esta investigación es que el 82.5% de los entrevistados están de acuerdo de que Nicaragua inicie un proceso legal para exigir a Estados Unidos el pago de indemnización de 17 millones de dólares por los daños y la interferencia de ese país en la guerra de los años 80, de acuerdo al fallo de la Haya de 1986. El margen de error de la encuesta fue del 2%, con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Airo Castillo. Estudiantes de la UPOLI realizan colecta en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en el departamento de Rivas. Yeltsin Espinosa Reyes nos amplía esa excelente noticia de ese control de estudio. Adelante, Yeltsin, contanos. Alimentos, ropa, calzado, entre otros insumos, fueron recolectados durante una semana completa por estudiantes de la Universidad UPOLI y miembros de UNEN de dicha universidad. Como podemos observar, eran más de 300 bolsas conteniendo estos artículos que iban directamente a las comunidades más afectadas por la tormenta que azotó a nuestro país. Hablamos de NAIT. También los estudiantes hablaban que es compromiso de ellos poder colaborar con esta población, poder ayudar a las personas más afectadas. En ese preciso momento estaban colocando una identificación a las bolsas para poder ser llevadas hasta un bus que lo trasladaría y llegaría en horas de este mediodía a las zonas más afectadas en Rivas. Establecieron que principalmente estarían en Tola. Hablamos con uno de los miembros de UNEN UPOLI y nos comentaba todo lo que hicieron para poder recoger todos estos donativos. Hablamos con uno de las necesidades de la gente afectada con lo que pasó en Rivas. Nosotros tomamos la iniciativa para poder apoyar a esas personas. Así como a nosotros nos pudo haber pasado, también nosotros estamos dando ese granito de arena. Como podemos observar, fuimos recaudando en los barrios cercanos a la universidad, igual a nuestros propios estudiantes, que fueron ellos los que nos apoyaron trayendo comida, dinero para hacer compras de bolsas, agua sellada, al igual que todas las universidades nos apoyaban. ¿Llevan ropa? Ropa, juguete, medicina, comida, suéter, sábana, todo lo que es para la necesidad que están pasando ellos en Rivas. ¿Hasta el momento cuántas bolsas de donativo tienen contabilizadas? Bueno, teníamos contabilizadas esta noche y nos quedamos empacando 250, pero hoy se pasó a una meta como de 300 a 350 paquetes. ¿Combra completa? ¿Cómo dice? Jerry Josué Hernández. Estábamos escuchando a Jerry, que nos hablaba acerca de la recolecta. Fueron en barrios cercanos a la universidad y los mismos estudiantes de la UBOLI que llevaron ciertos insumos como aceite, en el caso de productos alimenticios, también medicina, que son uno de los elementos más importantes que la población de ese sector del departamento de Rivas está necesitando en estos precisos momentos. También hablamos con una de las estudiantes de esta universidad mientras ella realizaba la labor de pasar las bolsas hacia el autobús. Escuchemos. Y pues estamos haciendo, estamos dando un granito de arena a cada uno. Creo que nosotros tenemos gran responsabilidad, ¿no? Así es, porque son como nuestros hermanos y nos tenemos que apoyar uno a otro. ¿Cuál es el nombre completo? Hey, de arena Cruz Laguna. Consideramos como medio responsable que acciones como esta, que se realizaron en la Universidad de UBOLI, se pueden continuar haciendo en nuestro país para poder ayudar a esta población que tanto lo necesita. Es todo en información. Volvemos a estudios. Qué bonita la iniciativa de estos estudiantes Yeltsin y esperamos que más personas se sumen a la causa. Siempre en este mismo tema, comunidades ubicadas en la carretera Gilóa, afectadas por las recientes lluvias, reciben ayuda humanitaria por parte de Fundación 10, Empresas Aliadas y nuestros televidentes. Aniel Canoboa nos cuenta más. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, valer la pena una vez más. Fundación 10, siempre al servicio de los más necesitados. Fundación 10, sembrando esperanzas, cosechando sonrisas, esta vez se trasladó con su staff, gracias al apoyo que brindó Transporte Baltodano, quienes hicieron más fácil poder llegar a las comarcas El Marañonal, Cristo Viene y Cristo Rey, ubicadas carretera Gilóa, para apoyar a los damnificados por la tormenta Ney, con ropa, zapatos, víveres, enseres, entre otras cosas. Fueron más de 200 familias las beneficiadas con ayuda que la población hizo llegar hasta las instalaciones de Canal 10. Las familias afectadas se mostraron muy felices por el apoyo que la población y Fundación 10 les brindó, ya que por ser un lugar tan lejos de la ciudad, no habían recibido ayuda alguna. Toda la ropa se nos mojó, está ahí metido en el lodo y estábamos a la mano de Dios realmente y nosotros le agradecemos y le damos gracias a Dios por esta ayuda que Fundación 10 nos ha dado. ¿Cuáles fueron las principales afectaciones que ustedes tuvieron con esta tormenta? Perdimos todo, la letrina, se llenaron todita y todo el patio está lleno de heces, fecales. No tener recursos, usted sabe que es lo más malo que tenemos en nuestras vidas. Falta de recursos por la situación como nosotros vivimos, en mal estado y no poder salir adelante. Y es triste esto, que solo el que lo vive sabe cómo es. Por su parte, la coordinadora de Fundación 10 agradeció el apoyo que recibió desde el momento que convocó la recolecta. La verdad es que queremos agradecerles de corazón porque sabemos que lo que ustedes llegaron a donar a las instalaciones de Canal 10 será de mucho provecho para esta familia que tanto los están necesitando en estos momentos. Quiero hacerle la invitación a la población en general que se esté pendiente de las actividades que está realizando Fundación 10 siempre en beneficio de la población nicaragüense. Con imágenes de Ramiro Delgado para Fundación 10 les informó Aniel Cano Boa. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Fundación 10, siempre al servicio de los más necesitados. Quiero que se puedan quitarse los miedos. Gracias a todas las personas que se sumaron a esta noble causa, vamos a cambiar totalmente de tema. Y es que en Chontales continúa la incesable búsqueda de un tercer miembro del Ministerio de Salud que cayó en un cauce el pasado 4 de octubre durante un fuerte torrencial. Las otras víctimas ya han sido encontradas y sepultadas por amigos y familiares. María Auxiliadora Aragón con los detalles. Familiares, amigos, autoridades, secretarios políticos, concejales, bomberos, Cruz Roja, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, estudiantes universitarios, feligreses católicos, compañeros de trabajos, pastores evangélicos y la población general de Chontales se unieron para continuar hoy con la búsqueda de la administradora del Centro de Salud de Santo Domingo, Damaris de Socorro Sequeira, quien desde hace ocho días se encuentra desaparecida al caer con tres personas más al cauce frente a un de los campos en Huicalpa. El lamentable hecho sucedió el 4 de octubre. El chofer, Paul Rosales y la doctora Rosa Margin Bravo, fueron encontrados sus cuerpos casi en el mismo lugar, pero en fechas distintas. Sin embargo, a Sequeira no se ha podido encontrar. Humanamente o físicamente no tenemos la fuerza para, tal vez para darle vuelta a esas balsas de basura que están. Pero ahí estamos, creyendo en Dios que algo va a suceder. Los pobladores tuvieron que utilizar la técnica de Huacal, se espera que se encuentre su cuerpo en el río Mayales. Claro que sí, todos estamos apoyando ahí a la familia y a todos los que están buscando. Es un Huacal ahí con una candela. ¿Y qué hizo el Huacal? Está en la corriente y ahí se queda en el mismo punto, dos veces lo puso, dos veces quedó en el mismo lugar. Con la colaboración de Brian González y Hazel Arteaga, en el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Ciudadano víctima de la delincuencia, asegura que el hombre que guarda prisión no es el mismo que lo asaltó y que le provocó lesiones graves en uno de sus ojos. Detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Sin temor alguno, el ciudadano Ernesto Antonio Aburto González, víctima de lesiones graves, solicitó públicamente al Poder Judicial, agilice el recurso de revisión de la sentencia de la jueza Adela Cardosa, que condenó a seis años de cárcel a un inocente, quien lleva ya un año tras las rejas por un delito que no cometió. Se trata de Alexander Antonio Álvarez, quien por tuerce lleva los dos nombres y un apellido del verdadero autor de las lesiones y que actualmente goza de libertad. Cuando yo estoy en los juzgados, yo, la fiscalía pues me hace preguntas y yo estoy acusando al verdadero lechor que me dañó, pues que prácticamente hoy en día pues por parte de mi trabajo tengo deficiencia porque yo trabajo en lo que es hora de construcción, ya la vista no me ayuda, lógicamente veo solo con un ojo. Bueno, entonces ahora, a mí yo le pido pues a las autoridades que revisen el caso, que miren bien eso, pues que el muchacho que está preso inocentemente, pues porque iba él, yo no lo conozco. Yo acusé al verdadero Alexander, que él vive en Comarca La Borgoña, Ticuantepe, y él tiene dirección aquí en domicilio de Managua. ¿Y el que está detenido? El que está detenido ahorita justamente. Ahora, en su momento vos le dijiste a la fiscal, o al fiscal, esa no es la persona que me lesionó, ¿qué te dijo? Yo le digo, doctora, ese muchacho es el que están acusando, sí, ese es Alexander, pero ese no fue el que me agredió, le digo yo, porque yo no, no lo conozco. Entonces yo le dije, no, yo ya no puedo hacer nada, vos lo acusaste, sí, pero al verdadero Alexander, no a él. Y desgraciadamente pues ya no pude hacer nada más. Simplemente pido pues de que la persona que está presa injustamente no es la persona que me agredió. Para nosotros es duro tener un familiar ahí y es inocente. Esto incurre en gastos. Un gasto enorme que no tiene idea, ese es un gasto. Además, el sufrimiento de la familia. Hay niños que preguntan por su padre y que es lo que uno dice, ¿dónde está mi papito? ¿Dónde está mi papito? Ah, anda trabajando, pero mi papito nunca vino. Y es duro para uno, como familiar, tener un preso ahí y es inocente. ¿Lleva cuánto detenido? Y ahí como casi más del año y eso no es justo. ¿Condenado a seis? ¿Condenado a seis años? Y lo peor es que sabiendo la fiscal Regina Montano que él no era el que, el que... El verdadero autor. ¿Y la jueza? La jueza de Adela Cardosa, me decía, la doctora de Adela Cardosa de la jueza. Exactamente. Lo insólito, inhumano, que pese al error cometido de los que participaron en la condena injusta, ahora se lavan las manos como pilato, nadie quiere asumir su responsabilidad. Policía Nacional, Ministerio Público y jueza, mientras el inocente espera que un día brille la justicia y regresar a su vida normal. Con cámara de Ángel Ruiz, José Fran Sánchez, Acción 10. En otros temas, ancianita de 78 años de edad que vive en extrema pobreza, pide ayuda para comprar sus medicamentos. Ella es originaria de la comarca El Quebracho, en Boaco. Francisco Cantillano nos presenta su historia. Doña Victoria Huitrago Miranda, de 78 años de edad, es una habitante de la comarca El Quebracho, el municipio de Boaco. A esta señora le aquejan un sinnúmero de enfermedades, y debido a su extrema pobreza no puede costear sus medicamentos ni alimentación. A través de este medio solicita ayuda a las personas de buen corazón. Estoy viviendo mal porque no tengo la comida que comer, no tengo nada, entonces si no la comer... ¡Mamá! Si usted me da un ayudito, pues, lo recibo. No tenemos ayuda de nadie, nadie. Siempre pobrecito sufriendo lluvia en esta casa, que a veces los mujeres son lluvias, y eso no se conoce de agua, el cuarto está que es una sola. Si usted desea ayudar a esta ancianita, puede comunicarse al número 8365-2787, o visitarla en su humilde vivienda ubicada en la comarca El Quebracho, del municipio de Boaco. Recuerda que manos que dan nunca estarán vacías. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. En otras informaciones, un incendio en una vivienda en Sabana Grande, Potosí, deja a una familia casi a la intemperie. Los afectados temen que hayan personas involucradas en este caso, y piden a las autoridades investiguen este caso. Xiomara Membreño con los detalles. Casi en la calle, así ha quedado una familia de escasos recursos económicos, luego que un incendio consumiera gran parte de su humilde vivienda ubicada en el sector de Sabana Grande, municipio de Potosí, en el departamento de Rivas. Según el señor José Francisco Mendoza Villarreal, propietario del inmueble, él se encontraba en la iglesia cuando llegaron a avisarle que su casa estaba en llamas. Fue gracias al rápido actuar de los vecinos de la zona, que las llamas no se propagaron por toda la casa. Cuando estaba en el culto, estaba en oración, llegaron dos muchachos a decirme que mi casa se había quemado, pues, totalmente. Y yo me asusto porque aquí no hay energía, ¿me entienden? Allá están los tanques de gas en la cocina que supuestamente los sacaron rápido porque si ha llegado el huevo hasta ahí, ni quiera Dios, pues, tres tanques de gas es una bomba completa. En el sector no había energía eléctrica desde el pasado jueves, lo que los hace pensar que el incendio fue provocado. Es por eso que les piden a las autoridades que investiguen este caso. Yo sentí un impacto todo raro, yo dije, pero ¿por qué? Si allá no hay luz. Por lo general siempre los incendios se van por malas conexiones y aquí no hay corriente. Y alguien lo hizo por hacer el daño que Dios se encargue de él porque a ese no se le capea nada. No había candela, no había nada, ¿me entienden? Entonces, se supone por esa razón que hubo alguien vago, ¿verdad? Porque cuando el bombero vino a noche, él había un tizón allá en aquel cin, mire, que lo puede ver allá, había un tizón ahí, ¿me entienden? El alcalde de Potosí, Juan Manuel Acevedo, llegó a la zona para dar acompañamiento a la familia. Además, aseguró que después de evaluar los daños, ayudarán a reparar la vivienda. En este caso, lo principal, se salvó. Gracias a Dios no hubo ninguna vida lamentable que se pueda haber perdido, pues. Todo fue material, pero entonces para eso nosotros como alcaldía sandinista estamos aquí para apoyar. Al lugar se hizo presente el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Rivas y la Policía Nacional para realizar el peritaje y determinar si hubo o no personas involucradas en el incendio. Con imágenes de Luis Mendoza para Acción 10, les informó Xiomara Membreño. Tenemos servicio social. Carlos Rafael Martínez García extravió documentos personales. Solicita a quien los encuentre, por favor, comunicarse al número 88 89 52 46. Dará gratificación y no harán preguntas. También Faustino Hernández Escobar extravió documentos personales. Solicita a quien los encuentre marcar el 82 04 38 27 o bien el 22 55 36 36. También dará gratificación y no hará preguntas. Hacemos una breve pausa comercial. No le cambie. Regresamos con más. Continuamos con más de Acción 10. Hoy 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, fomentando así el respeto a sus derechos. Detalles con Daniela Obando Estrella. El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. En este marco queremos resaltar algunos resultados del trabajo que han desarrollado organizaciones como el Movimiento Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, con las niñas de 4 a 18 años cumplidos para contribuir a una cultura de igualdad y equidad desde una perspectiva de género y generacional. La Red de Niñas promueve el rol protagónico de las niñas y adolescentes en el desarrollo de acciones que incidan en las políticas públicas, luchando contra todo tipo de violencia y discriminación. La Red de Niñas pretende crear transformaciones para la construcción de una nueva sociedad que respete los derechos de las niñas y mujeres a través de la participación en la defensa de sus derechos. Esta celebración tiene como objetivo invertir en la capacitación de habilidades y la formación a niñas para que en edad laboral aprendan a ganarse la vida, además de luchar contra la discriminación. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. En otras informaciones, Diriamba celebra en grande sus 123 años de haber sido elevada de Villa a Ciudad. Mayor detalle es en el siguiente bloque de noticias a cargo de nuestros corresponsales. Pasaron 22 días para preparar todas las actividades culturales que se desarrollaron este miércoles en la cuna del hipismo Diriamba. Celebró sus 123 años de haber sido elevada de Villa a Ciudad. Se preparó el picadillo más grande, que es uno de los platos típicos que pudieron degustar unas 4.500 personas. Diriamba también la llaman la cuna del fútbol y la cuna del huehuense. Hoy sus habitantes, que son alrededor de unas 67.000 personas, sienten el orgullo que un 10 de octubre de 1894 fue elevada durante el gobierno del presidente José Santos Zelaya. Aprovechar y disfrutar de este arte culinario de los diriambinos, el delicioso picadillo, que es único en Nicaragua. Siete mujeres se prepararon desde muy tempranas horas a elaborar el queque más grande con 750 libras. Estamos en el aniversario de Diriamba y yo pienso que para el 101 aniversario de San Marcos podemos hacer algo similar. Y me gustaría contrar con el apoyo de ustedes, porque talento hay y aquí está demostrado. La alcaldía dirige, escoge, digamos los diseños. El primer año fue el reyó, el año pasado la basílica, este año el estadio dirigen por el centenario. Diriamba es el segundo municipio de mayor importancia en el departamento de Carazo. Uno de los sitios más atractivos es la famosa Torre del Reloj. También se destaca la basílica menor de San Sebastián, con imágenes de José Luis García, el Bahía de Ana Molina, Acción 10. El Ministerio de Educación del municipio de Boaco desarrolló una ecoferia territorial con estudiantes de los centros de educación y universidades. Entre los temas más abordados estuvo el reciclaje, la innovación tecnológica, la agricultura y el turismo en el municipio. Es despertar en los estudiantes esa parte de la innovación, de la creatividad, de la cientificidad. Y esto tiene que ver con las nuevas metodologías del proceso de enseñanza y los nuevos tratados internacionales en cuanto a la educación. Trabujo caricaturas como Boboni, el pato luca. Aquí pueden enseñar todos sus talentos que tienen, todo y lo que pueden hacer. Me parece una forma muy bonita porque así nosotros los estudiantes hoy en día tenemos tantas innovaciones, tantas ideas que queremos exponerlas. Y que así un público sepa todo lo que nosotros queremos realizar. Los participantes demostraron creatividad y habilidad en la exponencia de estos proyectos, utilizando como una herramienta estratégica para la sociedad. Por su parte, los universitarios se enfocaron en el ámbito profesional para generar empleos a la población. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. En otras noticias estadísticas del Ministerio de Salud, reportan 782 muertes neonatales, un aumento en comparación con el año pasado. Mario Medrano nos amplía. El nacimiento anticipado y con bajo peso de los bebés causó mayoritariamente 782 muertes de recién nacidos, según reporta el MinSA, entre el 1 de enero y el 9 de octubre de este año, una cifra mucho mayor a la registrada el año pasado cuando se contabilizaron 693 defunciones. Entonces, si un adolescente queda embarazada, su cuerpo tiene que nutrirse de ella misma y todavía nutrir a un bebé que está en formación, entonces tiene menos posibilidades que tenga un bebé de un peso normal, sino que van a tener bajo peso. Entonces, esto va a incrementar que al momento del nacimiento los bebés tengan más riesgo de infecciones, no tengan un buen estado nutricional y cualquier infección puede llevarlo incluso hasta la muerte. El MinSA reportó que 1.166 mujeres embarazadas fueron atendidas en las unidades de salud con partos prematuros. Sufrieron alumbramientos prolongados y hemorragias posparto. Las medidas que proponen los expertos son evitar los nacimientos prematuros con controles prenatales. Lo más importante siempre es una captación temprana de los embarazos. Se prefiere que sean entre las primeras 14 semanas del embarazo, pero antes de eso nosotros deberíamos detener a las pacientes antes de que ellas decidan quedar embarazos para que nosotros podamos decidir qué estado nutricional tienen, si son pacientes en desnutrición, si son pacientes en sobrepeso o si tienen enfermedades crónicas que podrían aumentarle los riesgos a las mamás e incluso a los bebés durante el embarazo y posterior a su nacimiento. Se les recomienda que tengan un buen estado nutricional y por lo menos un mes antes de que comiencen a tomar ácido fólico para prevención de malformaciones congénitas en los bebés. Cuál es la condición emocional mejor para quedar embarazada, cuál es también la condición de apoyo familiar, laboral para quedar embarazada. Estos son aspectos que permiten llevar un proceso que no por eso deja de tener sus riesgos, por eso es importante posteriormente ya en el embarazo acudir a lo que es el control prenatal. Los neonatólogos tratan embarazos con riesgo de bebés prematuros, utilizando la maduración pulmonar, suministran a la madre un fármaco para evitar que la dificultad respiratoria sea mayor cuando el niño nazca y reducir así el riesgo de una muerte neonatal. Imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Medrano. Ahora les presentamos todo el acontecer empresarial con Francisco Banegas. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Cargill desarrollará a nivel mundial 100 actividades para sensibilizar sobre el desperdicio y pérdida de alimentos. Invitamos a todos los televidentes y escuchavientes que nos acompañen en la Feria Latin Flavors para este 14 de octubre, 14 y 15 a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. En alianza con World Central Kitchen, Cargill Nicaragua traerá a tres chefs internacionales que participarán en la Feria Gastronómica Latin Flavors y capacitarán a cocineras y padres de familia de las escuelas donde Cargill desarrolla su proyecto Nutriendo al Futuro. Adicionalmente el lunes 16 en la Escuela San Pedro Apóstol que queda en la cercanía de la planta vamos a estar yendo con los chefs a capacitar a los cocineros que trabajan en el comedor infantil y a los padres de familia para que este sea un efecto multiplicador, que no se quede solo aquí, sino que también vaya más allá. Alianza Munkel Niños 2020 es el nuevo programa que Ópticas Munkel está impulsando para beneficiar a cientos de niños nicaragüenses de escasos recursos con donaciones de aros y lentes. Entonces este es el primer punto, la donación de 10 certificados mensuales como Ópticas Munkel y luego el segundo punto que ya es para aperturar la alianza como Munkel Niños 2020 hace a todos los nicaragüenses que nos puedan apoyar y nos quieran apoyar por medio de donaciones en nuestros 44 puntos de ventas. Cualquier persona puede acercarse a Ópticas Munkel y decir que quiere ayudar a esta linda causa y donar 100 Córdobas, 10 Córdobas, lo que ustedes puedan donar para nosotros poder entregárselo a la fundación a final de mes. En Nicaragua nacen alrededor de 700 niños con problemas de estrabismo al año, 200 con catarata, 200 con glaucoma congénita y además tenemos un 5% de la población que necesita lentes para poder ver bien o para poder corregir el problema de la ambliopía. Necesitamos que la población lleve a los niños al hospital a Mascota. Nosotros estamos todos los miércoles abiertos para cualquier madre que tenga algún problema de desviación, que no ve bien el niño, para revisarlo adecuadamente y mandarlo al área de optometría que necesite. La forma de donar es muy fácil. En las 44 sucursales de Ópticas Munkel encontrará alcancías donde puede depositar un granito de arena y también puede realizar su donativo de aros en buen estado para beneficiar a estos pequeños que tanto lo necesitan. Con imágenes de Juan José Osejo para Acción 10, Francisco Banegas. Tenemos felicitaciones esta vez hasta la ciudad de Darío a la preciosa Amarilis Ruiz Castillo por cumplir 5 añitos de vida. Les saludan con mucho cariño su abuelita y sus orgullosos padres. También hasta Mulucucú en el barrio Concepción Abdamirano. Saludos muy especiales para la niña Mayara Eugenia González Cruz que cumple 10 años de vida. Saludos de parte de sus padres y hermanos que la quieren mucho. Kessler Sevilla Ramírez, hoy peseja a la grata fecha de su cumpleaños. Muchísimas bendiciones, que el Señor lo bendiga hoy, mañana y siempre. Son los deseos de toda su familia. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.